Quiero vivir allá en una casa en las montañas Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano Donde puedo respirar el mismo sol Pero todavía no, no Quiero vivir allá donde el río es abundante Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde un día sé llevarme Donde puedo respirar el mismo sol Pero todavía no, no Y aquí estoy En este valle de huesos estoy Soplando vida y aliento Aquí estoy En este valle tan desierto Tan sediento de tu amor Aquí estoy Quiero vivir allá donde siempre es primavera Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde canta la mañana Donde hay árboles que danzan con el sol Pero todavía no, no Aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy En este valle de huesos estoy Soplando vida y aliento Aquí estoy Aquí estoy En este valle tan desierto Tan sediento de tu amor Y aquí estoy En este valle de huesos estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy En este valle de huesos estoy Aquí estoy Aquí estoy En este valle de huesos estoy En este valle de huesos estoy En este valle de huesos estoy Y aquí estoy En este valle de huesos estoy En este valle de huesos estoy Hasta acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad, hasta que ver en mis ojos tu gran majestad, no desistiré, no me rendiré. Hasta que lo mortal llegue al final aquí, hasta ser absorbido por la vida en ti, hasta que vea tu rostro reflejado en mí, no desistiré, no me rendiré. Voy a adorarte Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte Jesús, voy a brillar con tu luz. Hasta llegar allá donde tú eres el sol, hasta ser conformado a tu buen corazón. Hasta caer postrado de tus pies Señor, no desistiré, no me rendiré. Voy a adorarte Jesús, voy a cantar de la cruz. Voy a exaltarte Jesús, voy a cantar de la cruz. Voy a exaltarte Jesús, voy a brillar con tu luz. Hasta acabar mi viaje y verte a ti Solo a ti, mi buen Señor Voy a adorarte, hasta mirarte Y quedarme siempre junto a ti, mi Dios Señor, Jesús, eres tú, mi adoración Voy a adorarte, hasta mirarte Y quedarme siempre junto a ti, mi Dios Hasta acabar mi viaje y llegar allá Hasta ser revestido de inmortalidad Come just as you are Hear the Spirit call Come just as you are Come and see Come receive Come and live forever Come just as you are Hear the Spirit call Come just as you are 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 Taste the living water And never first again Come just as you are No mercy Come just as you are Come and live forever ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!